Mirar esta figura con amor, con admiración y con respeto, y también desde el costado artístico. Mirá qué interesante este video que une, por un lado, a Juan Carlos Pallarols, el maestro orfebre, y al cantante lírico Leonardo Pastore. Esta es una historia también, es un videoclip que está en YouTube, lo pueden ver ustedes. Es un homenaje a San Martín que viene con toda la historia que cuenta Pallarols, de cómo se inspiró él, cómo fue metiéndose en el mundo sanmartiniano, cómo se agigantó esa figura en su vida, y cómo tuvo cerca el sable de San Martín cuando tuvo que hacer esa copia, hacer una restauración, un cambio que se hizo, pero había que trabajar sobre el mismo sable que se quedó en su taller durante 30 días. Bueno, ahí, en el Museo Pallarols, esta versión hermosa del himno a San Martín, está junto a Hernán Malagoli, el cantante Leonardo Pastore, hecho con mucho respeto, rodeado de arte, allí también, por supuesto, y la manera de homenajearlo, como decíamos, a través del arte, a través de las canciones. Y vamos a otro homenaje.